La idea es informarles a nuestros afiliados que se continúan por ahí con algunos convenios como el de Nuevo Expreso, que es con la presentación del recibo de sueldo actualizado en Ventanilla y por otro lado se aumentaron los subsidios que entregábamos desde el gremio para nacimiento, por ejemplo el nacimiento es el nacimiento más a juar y mil pesos, casamiento mil quinientos y por fallecimiento dos mil quinientos pesos. Ese es un trámite que se realiza acá por la mañana en la parte de tesorería donde los afiliados asisten con las correspondientes documentación, nacimiento, partida de nacimiento y documentación del afiliado titular y así con las diferentes actividades. También tienen un convenio firmado con una distribuidora de gas, sigue en vigencia, la pregunta viene por el incremento de las tarifas y demás. Sí, con estragás sigue estando el convenio en garrafas de 10 kilos y en los tubos y con Naldo se activó el descuento que eso tiene que ver con las modalidades y los planes de pago de los afiliados que también en Naldo se presentan con recibo de sueldo, piden hablar con gerencia que ya está al tanto y ellos les van ofreciendo los diferentes tipos de comodidades que tienen para cuotas o planes de pago. Más allá de estos beneficios que son económicos, pues claramente son económicos, ustedes también tienen un secundario para adultos, han firmado convenios con, por ejemplo, con el andamio también. Sí, bueno, sigue funcionando a través del Ministerio de Educación y un convenio que se mantuvo con Educación, lo que es Lesga, el Bachillerato para Adultos y Jóvenes, que es el comunitario número uno, funciona acá en ATE, que ya está terminando, vamos a tener la primera promoción ahora a fines de junio y si Dios quiere, tenemos pensado arrancar con una nueva etapa para lo cual ya hay más de 30 inscriptos y para lo que es la funcionalidad de la seccional, también en conjunto con la gente del andamio, que ellos ya vienen hace años preparando y dictando cursos en relación a lo que es acompañante terapéutico, socio operador en adicciones y estimulación temprana, empezaron a funcionar acá los lunes, sábado y viernes. La gente que quiera asistir a este Bachillerato para Adultos para la próxima etapa, una vez que finalice esta primera promoción, vos me decías, hay 30 inscriptos, pueden venir a inscribirse acá a la seccional, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos en principio para poder yo elevar después la nota de solicitud con los datos de los alumnos es el nombre y apellido, el número de CUIL, fecha de nacimiento y un teléfono para después contactarlos e ir informándoles cuando iniciarían la primera etapa, el secundario que iniciaría.